El Martín no trae un chile, güey. Ya cuando llegamos a Aguascalientes, estaban bien... Ahí, Blu. Ahí. Dale. Eso, ahí, tranquilo. Ahí. Ahí. Eso. Dale ahí. Eso. Eso. Ahí. 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 2, arriba ahí 1, eso 2, eso, delante ahí 1, buena, allá 2, eso, ahí 3, última ahí 2, buena eso, ahí eso, ahí eso, delante ahí el ritmo ahí, eso buena, ahí ahí, eso ahí, eso, el ritmo es Pablo eso, dale el tanto ahí eso, eso, el tanto ahí ahí eso, el tanto ahí, allá eso el tanto ahí eso, buena, ahí eso, el tanto ahí, allá eso, dale eso, ahí buena, allá eso eso, el tanto ahí buena, eso el ritmo del parado eso buena, ahí eso, levanto allá ahí eso 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 ¡Gracias!